Hola a todos, soy Biliserio y esto es BellyTube, bienvenidos de nuevo a Stellaris. Muy bien, vale, he cambiado lo que dije que iba a cambiar para tener más tradiciones. ¿No vamos a tener más Ascension Perks? Sí, no lo sé. Vale, no me preocupa. Entonces, veo que tengo líderes por subir. Vale, pues intuición, Ascension Perks. Intuición. Y Arqueólogo, me va bien. Que no sé si van a servir. Entonces, la cuestión es que íbamos a atacar. ¿Tienes una piedra? No, todos. Ya tenía la verde, la Time Stone. Ahora tengo la Time y la Space Stone. Entonces, celebrar diversidad. No. Quería atacar a este porque... Ah, vale, tenemos por aquí un agujero. Oh, ojo. Ojo, tenemos más agujeros de gusano. O sea, no tengo que salir desde el territorio de este tipo. Amigo. Vale. Bueno. Entonces... De momento, si de momento os venís todos aquí. Oh, Dios mío. Tengo demasiadas naves de construcción. Voy a cargar. Tengo uno. ¿Por qué tengo una de... De colonia? Claro, por eso sale este todo el rato. Deja que me cargue un par de... Es de construcción. A ver. Que a todo esto... Ruina de reinsección. Pero se... Ah, que ya ha terminado un... No lo había visto. A ver. Y esto se llama... Pues le vamos a cambiar a... Isa Omega. Más que da guay lo de Omega, así. Isa Omega Prime. Vale. Pues... Ponte con otro. Claro. Vale. Tengo alguna nada de construcción más. Entonces, la idea es esa. Pegarle a ese. Black Start. El calidoscopio... O sea, la larga noche ya ha terminado. Ah, sí. Había una larga noche. El calidoscopio aún está sobre nosotros. Hambriento de energía. No tenemos forma de comunicarnos con él. Y el momento convencional... No funcionará en alguien de esta forma. Energía a tope. Tengo algo comiéndose la energía de mi sistema. El calidoscopio. Vale. Vale. Clímate restauración. Me va bien. La otra más de construcción. ¿Por qué puedo? Entonces. Entonces, entonces, entonces. Fíjate dónde me ha dejado la piedra ahí tirada. Vamos a buscar un lugar cerca de sol. En el sistema Arcadios. No sé si tenemos suficientes. En este sistema que parece que no hay nada. No. Se ha muerto Belisario III a los 152 años. Dona el cuerpo a la ciencia. ¿Cuál he traído? Vale. Necesito un nuevo Lord Steward. o son una no hay nadie con con habilidades de conseguir consejo este científico el que más vale y tú mi querido emperador eres belisario cuarto y además vas a vas a gobernar un montón porque tienes 55 años y hasta los 140 no empieza no empiezas a morirte vale por aquí santific revolution que se me olvidaba arquitectura el reen renaissance vale se me olvidaba incluso fortify de border me iría bien que gasto mucho tengo mucha unidad no te preocuparé entonces a ver nave de construcción hay algo más estamos haciendo un megas y ya no una mega instalación art con un megas y ya quizás venga sí vamos a buscar un sistema ponerme así ya aquí por ejemplo muy bien más creaciones vale entonces bueno podemos elegir más tradiciones mutagenesis me había gustado regeneración de casco armadura y de escudo más habitabilidad y la hora de aflicción menos empire size que siempre viene bien el siguiente líder ya está listo pues mira carisma vale entonces claro si partimos desde nuestro territorio la pregunta es cuántas flotas mando si parto desde mi territorio no hay entre comillas problema porque puedo mandar más o menos y refuerzos ya todo esto hablando de refuerzos porque la primera no tiene líder no sé no me deja reforzar ninguna vale entonces bueno venga en anita interdictor y alessandrite su lette os vais a quedar en javar como como reacción rápida clímate restauración y el resto no no están aquí y entonces es eso lo usaremos títeres y nos dejaremos de problemas así cuando los anexionemos nos hacemos con la piedra inmediatamente a ver galoprime desempleo está en ello úrgula desempleo a ver si tienes algo mejor que hacer por aquí ministerio de producción a ver el pilar este ahora aflicción queda más capacidad de comida los granjeros dan más comida interesante es más reemplázame estos los más iniciales creo que tengo que quitar la esclavitud de algunos ponerlos en residencia porque a ver no es que les sobren los huecos a este planeta pero trabajo sabía quitamos aquí un dangerous wildlife hacemos mastery of nature orbital archaeology monumento a toclan lo teníamos por alguna razón a ver tienes la posibilidad de tener alguna gas extraction wells eso es lo que decía algún recurso así vale otro planeta comprado chibiosk chibiosk ya tiene mastery of nature pero no orbital archaeology ni el orbital bastion que eso ya habría que construirlo aparte vale no tiene ningún otro edificio así guay pues otro clan jejejo oh dios mío órbita 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 al colegio también agri world realmente no lo necesito como agri world es que es eso es que ya no necesito más planetas realmente vamos muy bien de todo o sea es en plan de que se muden el caridoscopio está feliz que le estoy dando energía bueno ahí hay tres flotas ya está llegando otra más distritos en galoprime muy bien su flota está en el otro su flota está en el otro su flota está en el otro energy credits por variar un poco y a ver modificación de habitabilidad colonia penal ¿puedo transformar alguna en colonia penal? sí vale guerra hacer vasallo la galaxy to burn que win ni que nada burn ¿estamos solos? no ¿por qué se ha unido Mechazura al link? a la guerra no lo sé ponle un líder a a este no sé por qué tengo líderes de sobra en ese sentido voy a reducir las civilian ships para poder moverme un poco fíjate robot assembly complex mejorados ahora en el 2369 eso yo tenía ahí un juggernaut para nuevo diseño juggernaut no tiene mucho misterio con uno con uno y uno y obviamente no puede llevar pues sí no hace falta no puede llevar afterburners no sé por qué supongo que no valdría la pena vale y creo que tenemos uno para restaurar aquí y las flotas ya están en posición están entrando en combate las flotas se han reventado al enemigo vale vamos a ir pues a por su su flota vale entramos en combate y no importa lo valiente que seas mueres perfecto crear colonia penal me parece bien mira ya no se aparece una repetible pero aún no aún no es el momento es con un vilani en cartlepi carnicero me parece a ver un reno que eres infiltración infiltración no me interesa absolutamente nada no uso para nada el espionaje como habéis podido comprobar no lo he usado pero para nada ¿qué estás haciendo? colony ship battleship vale bien biologías orbitales a ver naval capacity ancient refinery ancient refinery es un edificio que me encanta porque son recursos raros a montones y nos pueden hacer falta vale entonces la 1 y la 2 ya están aquí la 2 que vaya ya ahí vale y aquí tiene que venir la infantería vamos a pedir más tropas de tierra a casa mira tenemos clone army ¿cuál es la diferencia de no me muestras la diferencia de atributos no no muestra ya los atributos cuando pasas por encima ala tengo que ir a un planeta y hacerlo ahí sí vale peter la diferencia entre un clone army no clone army el clone army hace más daño colateral pero es más barato de mantener voy a hacer de todo listo pa 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 y unos cuantos xenomorfos más y listo como que no quiere la cosa tomar unos xenomorfos se ha muerto el comandante de tran no sabía quién era aún así lo echaré de menos vale alguna nave científica libre muy bien robot assembly aún no tengo cañones muchas cosas enemigo estación engañada espacios vivos encontrado surplos y la vida enemigo estación engañada venís directos ahí flota hacia abajo o ahí para arriba para arriba surplos analizados enemigo estación engañada pequeña batalla naval prometedor muy bien un poco un poco líderes consiguiendo habilidades politician o trade focus trade tricester siempre me gusta me gusta mucho las posibilidades de que sobrevivan naves vamos a desenter esta y esta y esta me la pienso venga vamos a poner otro científico y dice oye te pasas demasiado yo y has visto que eso es un problema en este imperio y nuestro imperio vale aquí no hay mucho así que con una flota suficiente va a costar más mover las tropas de tierra de un lado para otro vale ancien refiner es algo que quiero poner en todos mis planetas en todos los que tengan un hueco de edificio os voy a ser sincero no tengo ni idea de donde sale ancien refiner si es parte del mod si es parte del juego no lo sé pero como vemos es un edificio limitado a uno por planeta que date es trabajos convierte minerales en los recursos estratégicos estos que son raros es que viene genial viene genial porque además hace que esos trabajos den más por ejemplo aquí en en arcadio exprimen no en main si hay un mote harvesting traps pues ese va a producir más gracias al ancien refinería aquí no aquí hay una sintética del cristal yo creo que va a dar más también el cristal from job si entonces es digamos como su lord en magic hablaríamos de lords porque potencian y está bien porque pues que usan muchos edificios usan cristales de estos cristales motas gases es por eso me gusta tanto el otro clan al principio porque no usa entonces bueno ponemos en el en el sector júpiter luego miramos de poner en otro sector seguimos la guerra mientras a ver espera que hay alguien que ha subido de nivel este científico vale comida de bueno hemos terminado mutagenesis puedo seleccionar otra cosa galactic wonders obviamente seguimos con el caridoscopio vale a ver entonces progress venga si progress que en algún momento nos bajará el tamaño del imperio por pops porque el tamaño del imperio de por si no me quiero imaginar cual tiene que ser sin sin modificadores vale entonces siguiente paso ahí vale empieza el arte también dos tres me debería dejar otro más vale hostiles reaccionarios engañados vale y quizás mandemos las nuevas tropas como su propia flota por ahí a dar vueltas la próxima vez que haga una una así me cercioraré de elegir una configuración de país que pueda simplemente conquistar hostiles reaccionarios engañados uh ruines neutronium gigaforce guay bueno aquí ya no hay mucho más tampoco mira casi mejor al revés porque así las tropas podrán ir un poco más rápido investigación deisone firma tal de compresor penrose sphere stabilización iridium en rose los canon hombre pues técnicamente ring segment que tal vas ya has terminado matas los que estáis en sol desembarcar ahí grandioso el jaggernaut is ready vale vete a sol veo por aquí un candidato a terraformación pues a continental ahí hay otro ahí hay otro candidato y otro aquí joder claro hemos hecho el clímate restauración pues pues claro pues salen a la no 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 Desembarcar a lo bruto Esto no es una guerra Es un exterminio Estarbase under assault Las naves científicas siguen ocupadas Uh, Planetary Computer Comenzando la liberación de trabajo Reaccionarios hostiles Analyzados Analyzados Estación de enemigos Estación de enemigos Planetary Property Collectivized Estación de enemigos Menos 96 Yo me rendiría ya Sería lo mejor Este oficial está gobernando Brandon Moya Uy, mejor artillería No, venga No, no hay prisa No creo que nos haga falta precisamente, ¿verdad? Se ha muerto el oficial Que trilla No, que trilla Lloremos en la muerte de ese oficial Vale, vamos a seleccionar el mejor Nada Marte a la educación Nada Venga, Dyson Sphere Venga, Dyson Sphere Súper curioso y súper complicado De jugar No investigar Una partida Sin investigar Y ver Ver qué sale Vale Isa Omega Secundus Bueno, están colonizando El primero Vamos a Por un momento Venga, Dyson Sphere Venga, Dyson Sphere Venga, Dyson Sphere Venga, Dyson Sphere Continua Venga ¿Cuál es el siguiente planeta? Juan Pablo Corres Castro que lleva una órbita a la Alcfology y convertirse en un mundo, Gaia Bueno, yo creo que la galaxia es mía. Que va a ser tiempo, simplemente. 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 A ver, hablando de flotas. Quitamos lo que no sean acorazados. Que se hayan muerto. Vale. Pues vente por aquí. Vale. Que al final he movido la flota en vez de bombardear esto, pero bueno. Vuelve a bombardear. Empezar por la de arriba. Bueno, no. Mejor bombardear la de abajo. Mientras las tropas toman. Simplemente la de arriba. No, no. No. Este sindicato habrá que matarlo. Que estaba diciendo yo. Estos. Embarcar ahí. Por aquí abajo. Mostra la cosa. Luchando. Estos. 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 Espérate. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Que va a haber batalla, amigos. Aquí tenéis. Eh, pues va a ser una buena batalla, eh. Escapan. escapan o clas daisones fear recordemos que tenemos una o clas eso es genial como vas menos 63 o sea tengo que tomar todo varias veces a ver este que está así este ya está seguro o no vale pues ya en la parte de arriba tú mata esas tropas quedan mal y luego vente aquí y éstas pues que se vayan ese planeta chungo que veo que están en guerra con más gente estos tipos ojo que viene una flota vale salto pensaba que me iban a a pillar por detrás jaja darkland wills es que me sé cuál es me sé me sé qué qué de esto es ya lo diré excavación arqueológica vale a ver naves científicas disponibles sí especial en cuero y con a ver si en automático quieren funcionar y esto no es forma parte de la guerra no debe tiene fundamental me et estamos y no y hay alguien atacando este planeta sin cómodo momento en que estás invadiendo un planeta y ya hay alguien invadiendo ese mismo planeta no mola está de salud me he dado el otro imperio os unís una flotita a ver, ¿qué tenemos por aquí? tecnologías por rellenar más que otra cosa vale vamos aquí abajo no sé qué más quieren que les haga porque yo creo que les he reventado bastante Spark of Genius, por favor siempre menos 54 calidoscopio tenemos nueva reliquia ¿qué hace la nueva reliquia? nos da 10% de créditos de energía de por sí y al activarla nos da 300 de créditos de energía mensualmente a todo esto veo que tengo 1000 de influencia voy a poner algún Mastery of Nature más en planetas que no se ha puesto que no sé cuáles son lo cual siempre es bonito una búsqueda bueno miento lo pone aquí tú tienes Mastery tú tienes Mastery Mastery no tienes Mastery tú no por usar la influencia otro más perfecto perfecto hostiles reactionaries engaged Starbase under assault eso mismo Más unidades de soldados, ¿por qué no? Maturity A ver ¿Cómo ha aparecido esa flota ahí? Planetary Property Collectivized Surplus Analyze Saltar ¡Que no escapen! bien más tecnologías mira mejorar las está bien maximizar las arqueologías orbitales entonces las tropas de tierra que terminen aquí no se han atrevido a bajar pues ya bajo yo no te preocupes y ahora sí menos 52 no empezaré a pegarle a sus títeres no hay más aquí claro no hemos capturado a nosotros uno de los planetas entonces tengo una flota por aquí va a ir ahí y vosotros nueva tecnología que a nadie le importa voy a ir con las tecnologías vale pues lo vamos a dejar aquí vamos a descansar para ser unas guerras de conquistas son bastante mal para la superioridad que estoy teniendo tengo la sensación de que no lo estoy haciendo bien o algo maturity para que mejore la instalación de arte algo no estoy haciendo bien no o sea no estoy jugando bien o algo algo es pero bueno yo espero que os haya gustado el vídeo sabéis si os ha gustado dedito para arriba mejoramos ya que estamos aquí veis sacan un montón de recursos que fíjate es que sacan un montón de puedes dejar comentarios al respecto escriban a twitter facebook discord muchísimas gracias como siempre a los miembros del canal por su apoyo se me ha olvidado volver a mirar a ver si alguien había cambiado de medida y lo más importante como siempre que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver hasta luego